Cuba Información Cuba Información, desde La Habana. Llevábamos años detrás de esta entrevista. Queríamos hablar desde hace mucho tiempo con Ariel Terrero. Hola, Ariel. Bueno. Él es el actual director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana. Y es un periodista especializado en los últimos años, sobre todo, en temas económicos. Especializado en información, básicamente, sobre el proceso de transformaciones que está viviendo Cuba, la sociedad cubana, la economía cubana. Ariel, bueno, muchas gracias por recibirnos en esta que es ahora tu casa. Porque llevas poquitos meses, ¿no?, como director de este instituto. Ariel, ¿es posible hacer una información sobre economía en Cuba que sea accesible, entendible por el público? Y, sobre todo, en el caso de Cuba, que está en este proceso tan interesante de transformaciones, que sirva para la participación de la gente en estas transformaciones que ha decidido la gente. Yo creo que no solamente es posible, sino que es una necesidad y un reto. Es una necesidad, precisamente, para esto que usted mencionaba, de la necesidad de que la población, el ser activo de la sociedad, las personas, los trabajadores, tengan información de lo que está aconteciendo en la economía cubana y puedan actuar, puedan participar en la toma de decisiones, tanto a escala de los núcleos, donde que integra cada cual, lo mismo a escala de una familia que a escala de un centro laboral. Y por eso es una necesidad, y más en un momento de transformaciones, en las que son transformaciones que a veces miran como decisiones del gobierno, pero en realidad son transformaciones que necesitan de la participación protagónica de los trabajadores, de los directivos de medios de prensa, de los directivos de empresas, en fin. Todos tienen que participar de una manera u otra, y por eso es importante que sepan lo que está aconteciendo. Y es un reto hacer esa información asequible, porque siempre la información económica, en Cuba, fuera de Cuba, en cualquier lugar, en España, en el País Vasco, en Europa, en América Latina, en cualquier país, la información económica siempre plantea una alta complejidad, una alta complejidad para poder entenderla, poder extraer aquello que es realmente importante de lo que puede ser superficial, aunque aparezca de pronto como algo muy sonoro, a veces son datos económicos de poca relevancia, y además poder llevar a un lenguaje cercano a los grandes públicos esa información que muchas veces tiene una complejidad técnica muy alta. Bueno, estamos ahora en la sede del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, aquí en La Habana, en la calle G, y veíamos que salía gente de un curso, de un debate sobre género. Esta es una casa muy activa en el debate sobre muchas temáticas, esta es una de ellas, el asunto del género. Cuéntanos, bueno, cuáles son las líneas de trabajo del Instituto para este año, por ejemplo. Bueno, a ver, el Instituto tiene una tradición de más de 30 años en el tema de la formación o la superación de posgrado de los periodistas, tanto de Cuba como sobre todo de América Latina, aunque también han acudido colegas de otros continentes. Y trabaja una serie de temáticas que pueden ser tan amplias o tan diversas como el propio ejercicio del periodismo de la prensa. Ahora mencionabas el evento que tiene lugar en estos momentos, el curso que tiene lugar en estos momentos de comunicación y género, pero pudiéramos mencionar los propios temas económicos de los que hablábamos hace un rato, los temas de demografía, que también tienen un desarrollo importante, los temas del periodismo deportivo, los temas de las nuevas tecnologías, que creo que es una de las fortalezas del Instituto, el estudio y capacitación y preparación de los profesionales del periodismo en el uso y en el dominio de las nuevas tecnologías digitales. Y así pudiéramos seguir mencionando prácticamente, me atrevo a decir que no hay temática, no hay campo del conocimiento, del periodismo, del ejercicio del periodismo que no esté reflejado de alguna manera. Y tenemos dos líneas principales. Una es cursos, diplomados, seminarios, con un carácter estrictamente docente, pero también se dieron a cabo eventos, coloquios y otro tipo de encuentros profesionales con participación de los periodistas que más han estudiado, profundizado en un tema determinado y de académicos de otras instituciones del país, de universitarias, que vienen y comparten, intercambian criterios para conocer, para poder entender mejor qué es lo que está aconteciendo en campos tan diversos como puede ser, por ejemplo, la política internacional en estos momentos. Se dice que en Cuba ha habido poca cultura económica. Bueno, quería saber si esto es cierto desde tu punto de vista y también por qué es tan necesario que la haya. A ver, en Cuba, sin duda la cultura económica no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente por un grupo de factores muy diversos y, bueno, que tienen que ver incluso con la propia estructura de la economía y la propia estructura de la sociedad. Ha sido una sociedad que ha tenido garantías importantes de protección, de seguridad social, que le permitían incluso muchas veces no estar tan inquietos o preocupados por determinadas dinámicas económicas internacionales. Y el otro elemento es que ha sido una economía por sus características relativamente desconectadas de las tendencias de la economía en el mundo. Y al estar desconectada de las tendencias de la economía en el mundo, por ejemplo, muchas veces, y todavía pasa, suben los precios del petróleo o caen abruptamente como ha ocurrido ahora, sin embargo, los precios en Cuba no se mueven mucho ni en un sentido ni en otro. Lo que ocurre en la economía mundial no tiene un reflejo inmediato en la economía nacional, aparentemente. Eso no lo percibe el ciudadano común y al no percibirlo, entonces se puede mantener relativamente distante de lo que está ocurriendo en la economía, de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y eso reduce su necesidad de información y reduce su cultura económica para entender problemas tan elementales y tan comunes como pueden ser tendencias de precios. Y así pasa con una serie de elementos. Esto influye en que esa cultura económica tenga peculiaridades y limitaciones. No es que no haya cultura económica, siempre hay alguna cultura económica e incluso en determinados campos podemos encontrar el fenómeno tan interesante como la preparación que tienen determinados sectores de la economía, determinados sectores de trabajadores en campos de la producción, de las tecnologías, de las formas de operar la economía a escala de una empresa o a escala de un sector. Ahora, de conjunto, a veces cuesta trabajo que las personas comprendan un fenómeno determinado entre lo que está ocurriendo en un sector de la economía y lo que está ocurriendo en otra área de la economía que puede parecer distante pero está realmente cercana. Esto es un fenómeno que por lo menos me gusta verlo con objetividad y en momentos soy crítico pero también me planteo a veces conversaciones con extranjeros y percibo que no es una cualidad o una característica solo de Cuba. Eso es un rasgo bastante común en otros lugares que no se conoce, no se percibe con claridad lo que está ocurriendo. Ahora, independientemente de lo que puede ocurrir allá o acá, es una necesidad imperiosa hoy que esa cultura económica aumente porque es que en la misma medida en que tengan más cultura económica y más información económica podrá tener una participación más activa en la toma de decisiones, como mencionaba hace un rato y eso es algo fundamental de este proceso de transformaciones en que estamos ahora inmersos los cubanos. ¿Qué tabú es en materia de información económica y también qué tabú es en materia de economía crees tú que se han roto en Cuba en los últimos años? A ver, esa es una pregunta realmente compleja que merecería toda una investigación social para hablar con toda la profundidad que lo merece. Pero es evidente que hay elementos, conceptos de la economía que no eran una prioridad o eran vistos con determinado prejuicio, que es por ejemplo el elemento mercado. Sabemos que ha sido un eje de confrontación política e ideológica durante muchos años, después de los años 90 además con el boom del neoliberalismo, con el boom del mito del mercado y eso enquistó o agudizó ese enfrentamiento. Pero el mercado es un hecho, es una realidad. Una cosa es desconocerlo y otra cosa es rendirse al mercado. Ahora, hay que conocer el mercado, hay que dominar el mercado, hay que trabajar de frente al mercado, no amarrados o encadenados al mercado. Son dos maneras diferentes. Eso ha sido un tabú que se está rompiendo porque ya se está comprendiendo a cualquier escala la importancia de trabajar con los ojos puestos en el mercado, con los ojos puestos en las tendencias reales de la economía que se reflejan en ese mercado. Otro elemento que creo que era un tabú también en alguna medida y un tabú sumamente anquilosado es el concepto de propiedad. En Cuba es dominante una propiedad social o una propiedad incluso del Estado representando a ese pueblo cubano, a esa nación. Pero no quiere decir que no haya una participación también de otras formas de propiedad, incluso que sea necesario. Y eso también ha sido un tabú que se viene rompiendo ya desde hace unos años y es darle una participación al sector privado en esa economía. Un ejemplo de que ha sido un tabú es que muchas veces cuesta trabajo para algunas personas entender que la palabra privado no es un conflicto en sí misma, sino el conflicto puede emerger del espacio que se le dé a lo privado en la economía. O sea, esos son simplemente algunos ejemplos. Creo que en muchas ocasiones, más que tabú, ha sido desconocimiento de realidades concretas de la economía. Y estamos en un proceso de transformación, o sea que habrá que ver todavía cómo se sigue digiriendo este problema de conceptos y de rasgos de la economía. ¿Qué le preocupa más a Ariel Terrero, la ineficiencia económica o la desigualdad social? A ver, hoy nos golpea más, quizás la ineficiencia económica, pero más me preocupa la desigualdad social. Porque no tendría sentido transformar la economía cubana, transformar la sociedad y el modelo de economía y por tanto el modelo socialismo para ir a una sociedad entonces en el que predomine la desigualdad social. Hay que garantizar que lo que han sido éxitos y triunfos y conquistas del socialismo cubano, de la revolución cubana, se mantengan y las garantías sociales que significan la educación y la salud gratuita, que son los ejemplos que más comúnmente necesitan, pero no son los únicos, esas se mantengan, se garanticen y que ganen en calidad. No se puede retroceder, no se trata ahora de transformar el modelo económico para ir al capitalismo. Se trata de transformar, perfeccionar, actualizar el modelo económico cubano para avanzar hacia un modelo socialismo más eficiente que el actual. Y al decirte más eficiente, te estoy diciendo que sí, me preocupa la ineficiencia económica. Si hay ineficiencia económica, no vamos a avanzar hacia el socialismo, hacia un modelo socialismo próspero y sostenible, como ha reiterado el presidente cubano Raúl Castro. Tiene que ser un modelo de socialismo eficiente y un modelo de socialismo en el que haya igualdad social que no es lo mismo que igualitarismo, que ha sido uno de los problemas que también ha golpeado el modelo económico cubano. La presencia de un igualitarismo que no reconoce a las personas que realmente se esfuerzan más por hacer avanzar el proceso, hacer avanzar la economía. Se dice que el cambio más trascendental o uno de los cambios más trascendentales en este proceso de transformaciones económicas no es tanto la aparición o la combinación de la propiedad estatal con otras formas de propiedad, sino la transformación de la gran propiedad estatal. A ver, es quizás el más importante por el hecho de que la columna vertebral de la economía, el sostén principal de la economía y de la nación es la propiedad estatal, es la empresa estatal. Por tanto, si vamos a buscar dónde están los sectores de la economía que soportan a la economía cubana en términos cuantitativos, estadísticos, el porciento mayor amplio es empresa estatal. Por tanto, ese es el sector que tiene que funcionar, primero que todo, con mayor eficiencia. Lo que no quiere decir que no se le dé participación, como te decía hace un rato, también a la propiedad privada y a otras formas de propiedad social, como puede ser la propiedad cooperativa. Incluso a la inversión extranjera, ya sea a empresas de grandes consorcios capitalistas mundiales que pueden tener una participación, una presencia en la economía cubana de acuerdo con las reglas de juego que establezcan las leyes cubanas. O sea, sí puede ser muy diversificada la forma de propiedad y tenemos que garantizar que todas esas formas funcionen de manera eficiente. Pero la que tiene que garantizar, la que no puede fallar, la que tiene que funcionar con total eficiencia y con total estímulo a la creatividad y a la productividad, tiene que ser la empresa estatal por el simple hecho de que es el sostén principal hoy y va a seguir siendo el sostén principal mientras aceptemos que el modelo económico cubano va a ser un modelo económico socialista. Bueno, pues desde el Instituto Internacional de Periodismo José Martí le damos las gracias a su director, Ariel Terrero, y bueno, reiterar que esta entrevista ha tardado algunos años en que la hayamos conseguido, pero que estamos encantados de hablar contigo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y tendrán las puertas del Instituto Internacional de Periodismo abiertas cada vez que ustedes los deseen. Creo que es un centro creado para desarrollar el ejercicio del periodismo, por tanto, todo colega en el mundo que esté dispuesto a colaborar con nosotros va a ser bienvenido y podremos aprender todos unos de otros. ¡Gracias!